Las bolsas llegan a la media sesión de esta jornada de miércoles esperando y también en máximos de la jornada. El IBEX 35 cotiza plano y por debajo de los 9.500 puntos y como el resto de los índices europeos está esperando a ver qué es lo que tiene que decir el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump que comparecerá en rueda de prensa después de cinco meses. La anterior rueda de prensa fue hace cinco meses a partir de las cinco de la tarde hora española. A buen seguro Donald Trump va a tener que responder muchas preguntas relacionadas con sus políticas también relacionadas con ese supuesto informe que existe sobre información comprometida respecto al presidente de Estados Unidos que tendría Rusia y también relacionada con los criterios que está siguiendo para elegir al personal de su administración en especial con los criterios que ha seguido para seleccionar a su yerno como asesor de la Casa Blanca. Muy pendientes de Donald Trump vamos a ver qué es lo que ocurre. Los analistas advierten que podría decepcionar al mercado y que podríamos ver una recogida de beneficios porque existen unas expectativas demasiado elevadas en torno al nuevo presidente de Estados Unidos. También hay nombres propios desde el punto de vista empresarial en esta jornada de miércoles tenemos que hablar de Santander que ha anunciado que emitirá hasta 57.000 millones en deuda durante 2017 y 2018 de BBVA que es el peor valor del IBEX después de conocerse que BlackRock ha prestado 57 millones de acciones a los Headfans que hay un 2% mientras que Mediaset es el mejor valor del IBEX con subidas también de en torno al 2% pero una mejora de precio objetivo de Berenberg hasta los 11,70 euros. Esto es lo más destacado a estas horas a media sesión. Vamos a ver qué es lo que pasa con Donald Trump. A buen seguro no vamos a aburrirnos.